Rafael Méndez, alias Rafi, edad, 20 años, trabajo, ninguno, estilo de vida, escuche. Se levanta de la cama y así de sencillo, desayuna con el humo de un cigarrillo. Pasa la mano por su cabeza y su cuerpo le pide una cerveza, va caminando hacia la cocina, pintando los pulmones con nicotina. Y su deseo está en la nevera y se sienta acompañado de una cenicera, está planeando la gran jugada, toma el teléfono y hace una llamada. ¿Aló? Sí, ¿con Teresa? Sí, ¿ella habla? Oh, soy yo, Rafi. ¡Oh, loco! ¿Cómo estás? Bien, bien. Me dijeron que te compraste un carro nuevo. Sí, sí, precisamente, por eso te llamo, a ver si podemos salir a dar una vuelta esta noche, si no hay ningún problema. Claro que no. ¿Y entonces a qué hora te veo que puedo pasar por ti? ¿A las 8 te parece? Sí, sí, a las 8 está bien. Pero recuerda, tienes que llevar de aquello. Claro, mi amor, tú sabes que sin eso yo no salgo. Pobre Méndez, Rafi Méndez, pobre Méndez, solamente de la droga, su vida depende. Lleva varios años haciendo lo mismo, pero yo sé quién puede sacarlo de ese abismo. Jesús. En el vicio su vida se ahoga, solo piensa en alcohol, mujeres y drogas. Pasan las horas, comienza a prepararse, faltan 10 para las 8, debe marcharse. Ropa moderna después del baño, tal y como se lo exige su carro del año. Se mira en el retrovisor, se siente orgulloso, y lleva la droga en el carro lujoso. Dinero en el bolsillo para la cerveza, como le gusta a Teresa. Sale casi a la velocidad del viento, acelera como un rayo y llega justo a tiempo. Teresa preparada, ya lo esperaba, se monta en la máquina impresionada. Antes de salir prueban la mercancía, tratando de llenar su vida vacía. La droga empieza a jugar con su mente, y salen como locos a buscar su ambiente. Van a la disco, bailan un rave, ella se cree una reina y él un rey. Pasaba la noche y Rafi y Teresa consumían marihuana, cocaína y cerveza. Ay, pobre pareja de vagabundo, engañados con las cosas que ofrece el mundo. Tratando de llenar ese vacío profundo, y como medio mundo, están moribundos. Oye Rafi, ya son las 3 de la mañana, ¿por qué no me llevas a mi casa? Pero si ahora que se pone bueno el vacilón, Teresa. ¿Por qué? Mira, 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 vamos a hacer algo. Te llevo a mi apartamento, nos terminamos el material que queda, y después te llevo a tu casa. Bueno, está bien. Entonces vámonos. Rafi vuelve a tomar el volante, sale despistado como un loco rodante. No había una señal que él respetara, Teresa se reía y lo miraba. La policía ve ese carro lujoso, a tal velocidad que lo cree sospechoso. Y Rafi ve por el retrovisor unas luces de colores, y pisa el acelerador, semáforo en rojo. Y Rafi prosigue, con mucho más razón la poli lo persigue. Y se desata una gran persecución, y Rafi drogado iba en tercera dimensión. Y de la Lincoln sale de repente, un carro capaz de provocar un accidente. Y Rafi Méndez lo pudo esquivar, pero no pudo frenar, y chocó contra el boulevard. La policía llama a la ambulancia, dos jóvenes a punto de morir por su ignorancia. Y no sabían lo que era cierto, que uno de los dos ya estaba muerto. Una noche de locuras sin medidas, Teresa Pérez ha perdido su vida. No fue el destino, no fue la suerte, fue su estilo de vida que la condujo a la muerte. Qué difícil es para la juventud, entender que la vida es una luz, que en cualquier momento puede apagarse. Qué pena que Teresa Pérez, al igual que muchos en el mundo, haya muerto sin conocer la verdad. Por su parte, Rafi Méndez aún sigue con vida. Pero en lo poco que quedó de su carro, la policía encontró las pruebas necesarias para enviarlo a la cárcel. ¿Qué pasará con Rafi Méndez? Estamos aquí en la 27 de febrero, esquina de Brown Lincoln, donde un vehículo ha impactado el boulevard. Siendo las 3.30 de la mañana, solo se registran un muerto y un herido. No señora, no puede pasar. Pero déjeme entrar, por favor. Señora, la sala está ocupada. Sí, es mi hijo, que se encuentra grave adentro. No, hasta mañana no se puede. Pero por favor, se lo suplico. Y al otro día. Mi hijo, ves lo que te pasa por no llevarte de mis consejos. Ay, mamá, ya no vengas con la misma letanía que si Dios, que si el pecado, que el mundo es la calle. Por Dios, mi amor, dime qué fue lo que pasó. Tuviste un accidente y encontraron droga en tu carro. Ay, Dios. Y Teresa. Hijo, Teresa muerto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te creías, Rafi? Lo que el hombre siempre cosecha y por ahí ya te vienen a buscar. Rafi Méndez, estado de alta y lo llevan a prisión para que cumpla por su falta. Está acusado y más que comprobado de violar la ley, llevan esposado a aquel bacán que se creía un rey. No se lo lleve. Grita su madre angustiada, desesperada, pero no puede hacer nada. Solo le queda mirar al cielo y orar con la esperanza de que su hijo un día pueda cambiar. Del palacio lo llevan a la cárcel sin alternativa, pues un nuevo caso contra él se investiga. Y en la celda 23 enseguida, a Rafi Méndez le dan la bienvenida. Puños y patadas, puños y patadas. Y Rafi cae al suelo con la ropa ensangrentada. Y como si esto fuera poco, su espalda traspasada por una apuñalada que lo desangraba. Que alguien me ayude, gritaba desde el suelo. Por favor que alguien venga que me muero, pero nadie lo escuchaba. Solo aquel que lo golpeaba y le gritaba así, de esta manera. Si te estoy golpeando yo tengo mis razones, para que no sigas engañando corazones. Por tu culpa, lo que yo más quiero se murió y ya me contaron lo que sucedió. Toma esto, toma y acaba de morirte. Y escúchame muy bien lo que yo voy a decirte. Tú a mí no me conoces, pero si te interesa. Mi nombre es Pablo Pérez, soy el hermano de Teresa. La del accidente, la que por tu culpa está muerta. Mi hermanita. Pablo Pérez, el hermano de Teresa. Perforó la espalda de Rafi y le hirió en la cabeza. Él cumple una condena, por más de 20 años. Por asesinato y por otros daños. Por fin llegan los guardias, gracias a algún chivato. El capitán ve a Rafi en el suelo y pregunta ¿quién lo mató? Venga Pablo Pérez, manchado y sudoroso. Saben que no hace falta buscar un sospechoso. Lo atrapan y lo llevan a la celda de castigo. Y un guardia grita jefe, este hombre sigue vivo. Pues llévenlo a la enfermería. A ver si pueden hacer algo por él todavía. Ha perdido mucha sangre, grita una enfermera. Está muy mal herido y es posible que se muera. Tiene una herida muy profunda en su espalda. Solamente un milagro del cielo lo salva. Los de enfermería su trabajo están efectuando. Mientras la madre de Rafi está en la casa orando. Ella no se imagina lo que está pasando. Pero Dios la está escuchando y está obrando. Y efectivamente Rafi se recupera. Esto es increíble, grita una enfermera. A Pablo Pérez lo trasladan a otro lugar. Y en dos meses Rafi se termina de recuperar. Ninguno de sus amigos fue a visitarle. Solo su madre, siempre lista para consolarle. Le llevaba ropa, dinero y algo que comer. Y una biblia que Rafi nunca quiso leer. En la cárcel sigue hundido en el vicio. Pasan los días y se acerca el día de su juicio. Un guardia va a la celda de Rafi a avisarle. Le dice que hay alguien que vino a visitarle. Él sale y lo espera sentado. ¿Quién? Su abogado con cara de angustiado. Hola Rafi. ¿Qué hay? Te vine a traer malas noticias. ¿Qué pasó loco? La policía ha encontrado otros cargos en contra de tu vida. Pero el juicio no es en dos días. ¿Qué pasó? Sé que usted quiere saber lo que dijo el abogado. ¿Y por qué razón estaban tan preocupados? ¿Recuerdan aquel carro en el que Rafi había chocado? Aquel carro del año que supuestamente era comprado. Pues la policía ha investigado. Y ahora el asunto se puso más complicado. Así como en tu mente no tienes imaginado. Que este carro del año era un carro robado. Como usted puede darse cuenta. Esta historia no cabe en dos canciones. Pero no es un negocio sino un propósito que viene del cielo. Además, Rafi Méndez no es quien me sustente. Sino el que quiere entrar en su corazón. Si estás tan interesado en saber lo que Dios hace en la vida de una persona. No te pierdas la tercera y cuarta parte de esta historia. Hey Rafi, ¿qué es lo que? Vi tu abogado ahí. Dame buena noticia. ¿Va para afuera, sí o no? Bueno, papá. Ahora fue que el asunto se puso complicado. No relajes. La gente se ha puesto a estar investigando. Dije que el carro que yo estaba. Que están averiguando. Que era de otras personas. Dije que un deportado. Que fue robado. Yo cometí el error de meterme en ese carro sin papel. Lo confiando en el para mí. El que nunca me ha venido a ver aquí. Oye, loco, pero tú no sales de uno. ¿Y qué es lo que es contigo? Parece que todo va a parar. Pero a mí está bueno que me pase. A mí está bueno que me pase. Y yo... Todo eso ha sido por no llamarme de mi madre. Sí. Verán, así. Si tú supieras tú lo que a mí me ha pasado en esta vida, loco. Yo no sé qué hacer. Pero cuéntame, a ver si yo te puedo ayudar. No sé, lo que sea. Dime. No, que tú no puedes ayudarme. Pero... ¿Te cuento? Cuéntame. ¿Seguro? Sí, dale, dale. Bueno, te voy a contar. Todo empezó cuando ya tenía uso de razón. Mi madre era cristiana y mi padre un borrachón. Yo sufría cuando veía el rostro de mi madre. Marcado por los golpes que le daba mi padre. Ella me cuidaba y me ayudaba con empeño. Y me enseñó el camino hacia Jesús desde pequeño. Pero mi padre nunca estuvo ahí para ayudarme. Solamente se acercaba a mí para pegarme. Y así crecí en un hogar dividido. Padre malo, madre bueno y yo confundido. Nunca entendí por qué ella no lo dejaba. Pero ahora entiendo, era lo mucho que lo amaba. Y fue una noche del mes de enero. Yo con mi madre en iglesia y mi padre de parrandero. Ella oraba por él. Ella lloraba por él. Y él le pagaba maltratándola y siendo de infiel. Aquella misma noche regresamos al hogar. Y exactamente cuando ya me iba a acostar. Alguien tocaba fuerte la puerta de mi casa. Quédate aquí, dijo mamá. Yo iré a ver qué pasa. Ella abrió la puerta y era la policía. Asustada y alarmada, preguntó qué sucedía. Y aquel señor le responde fríamente. Su esposo acaba de tener un accidente. Qué triste noche y amarga madrugada. Mi padre estaba muerto y mi madre destrozada. Yo tenía 13 años, no sabía qué decir. Toda era agonía ver mi madre sufrir. Pasaron tres años de esa noche tan terrible. Y nos recuperamos de ese tiempo tan horrible. Empecé a tomar un nuevo rumbo en mi vida. Pensaba que mi vida de cristiano era aburrida. Comencé a alejarme, a descuidarme. Y la curiosidad por la calle empezó a llamarme. Mamá preocupada venía a aconsejarme. Yo le decía, oye, no vengas a fastidiarme. Para mí era como nada contestarle. Todo era ignorarle y desobedecerle. Y volví a traer la amargura hasta mi casa. Pues me convertí en un rebelde sin causa. Como muchos me dejé envolver por la ignorancia. Dejé la escuela por la vagancia. Empecé a salir de noche a llegar bien tarde. Si no lo hacían mis amigos me decían cobarde. Fumaba cigarrillos con la única intención. De que vean que soy fuerte y llamar a la atención. A la edad de 17 ya estaba vendiendo drogas. Empecé en el juego de la cuerda floja. A los 18 no solo la vendía. Si no que del perico y la hierba ya consumía. Trabajaba para un tipo al que no conocía. Le enviaba el asunto y yo distribuía. ¿Aló? Hola, Rafa, man. Soy yo, Tony. Oh, loco, dime. ¿Qué es lo que? Mira, te estoy llamando para decirte que ya yo no te voy a llevar el asunto de ahora en adelante. Porque voy a estar trabajando en otra área. Ajá. Pero te voy a mandar a una muchacha que dé confianza. Sí. Ella va a ir a la misma hora y en el mismo lugar. Ok. Ella va a ir vestida con ropa de uniforme, de escuela. Y con una mochilita negra. Tú la saludas con la clave que ya ella sabe. O está bien. ¿Y cómo se llama ella? Ella se llama... Teresa. Así fue como conocí a Teresa en el negocio. Ella se convirtió en la suplente por mi socio. Con solo 16 ya estaba en el asunto. Ella me traía el material para mi punto. Empecé a ganar dinero, el negocio estaba creciendo. Pero al mismo tiempo mi madre estaba sufriendo sus consejos y sermones. Llegaron a cansarme, hasta que un día dije que era tiempo de marcarme. Me fui de la casa y ella quedó llorando. Que no me fuera, ella me estaba suplicando. No hice caso y para hacerte corto el cuento. Empecé a vivir solo en un apartamento. La edad de 20 años ya era todo un mujeriego. En drogas y alcohol, la verdad que estaba ciego. Y por vivir en una vida de desobediencia. Mírame aquí pagando las consecuencias. En esta casa de preso y sin salida. Y eso me pasa por escoger esta vida. Cuando quisiera estar en libertad. Y que la vida me dé otra oportunidad. Yo conocí la verdad y me aparté de ella. Y estoy consciente de que el que pone su mano en el arado. Y torna su mirada hacia atrás. No es digno del reino de Dios. Ojalá y que Dios me dé otra oportunidad. Si quieres saber qué pasó con Rafi Méndez. No se pierdan la última parte de esta historia. Hola. Que el Señor me los bendiga a todos. Todos ustedes me conocen como Rafi. Para los que no saben, mi verdadero nombre es Rafael. Rafael Méndez. Tengo 32 años de edad. Sé que estoy aquí para dar mi testimonio. Y quisiera aprovechar la oportunidad de leerles un poema que escribí. Y dicho sea de paso, es bueno que sepan que mientras les leo este poema es posible que no haga falta darles mi testimonio. Esto lo escribí en mi celda hace unos días atrás y creo que aquí puedo explicar muchas cosas que harán que usted entienda lo que es un preso en libertad. Sé que suena irónico decirles que soy un preso en libertad a través de este poema porque es un poema personalizado. Y aunque me falta todavía un año para salir de este lugar, sí creo que soy un preso en libertad. Aunque a la mente del ser humano se le haga muy difícil entender que un hombre detrás de las rejas se crea estar libre, yo sí creo que estoy en libertad. ¿Quién lo imaginaba? ¿Quién lo diría? Que encerrado en esta prisión mi vida cambiaría y que sentiría esta paz en mi corazón. Después de haber buscado tanto alguna razón para no morir, encontré la luz en medio del quebranto y me sobran las razones para vivir. Soy un preso en libertad, me sobran las razones para vivir. Soy un preso en libertad, me sobran las razones para vivir. Soy un preso en libertad, me sobran las razones para vivir. Soy un preso en libertad. Soy un recluso, un convicto, un confinado, soy un preso y mi proceso es estar aquí encerrado en el lugar que muchos llaman cementerio de hombres vivos. Cumplo una condena por mis actos delictivos, donde las horas nunca pasan en la prisión, donde abunda el dolor, la presión, la frustración, la desesperación, la aflicción y la ansiedad. El deseo de volver a vivir en libertad. A esa realidad yo tuve que resignarme, pero no crean que fue fácil acostumbrarme. Más de una vez pensé cómo escaparme, más de una vez pensé en suicidarme. Pero el día menos pensado vino a visitarme, un abogado que me dijo que vino a liberarme. No tuve más remedio que llorar y arrodillarme y darle gracias por venir a rescatarme. Soy un preso en libertad, me sobran las razones para vivir. Soy un preso en libertad, me sobran las razones para vivir. Soy un preso en libertad, me sobran las razones para vivir. Soy un preso en libertad. Increíble pero cierto, y sé que suena irónico. Ser libre en una cárcel, pero en mí es verídico. Quisiera que vengan al arrepentimiento, para que puedan sentir la libertad que siento. Y no miento, quiero ser libre físicamente, para salir a la calle y decirle a la gente. Que solo seréis libres si elijo libertad. Y que no hay libertad, que con la de Cristo se compare. Que para ser un preso no es preciso estar encerrado. Que un preso es el que tiene el corazón encadenado. Que la libertad es más que la autoindependencia. Es un cambio de mentalidad y una nueva conciencia. Que cada ser humano ya tiene su condena. Pero la sangre del cordero rompe toda cadena. Esperaré ese día con felicidad y calma. Pues mi cuerpo está preso, pero está libre mi alma. ¿Quién lo imaginaba? ¿Quién lo diría? Que encerrado en esta prisión, mi vida cambiaría. ¿Y qué sentiría esta paz en mi corazón? Después de haber buscado tanto, alguna razón para no morir. Encontré la luz en medio del quebranto. Y me sobran las razones para vivir. Soy un preso en libertad. No sobran las razones para vivir. Soy un preso en libertad, no sobran las razones para vivir Soy un preso en libertad, no sobran las razones para vivir Soy un preso en libertad Soy un preso en libertad